Cinco casos positivos para COVID-19 fueron registrados en la institución educativa rural del sur, un brote de contagios que pone en alerta a la comunidad educativa. Por ahora las personas contagiadas están bien, con cuidado en casa y evolucionando satisfactoriamente. En lo que fue comunidad, es decir, entre estudiantes, padres de familia y exalumnos, tenemos tres casos positivos de niños que estudian en la institución educativa y dos de exalumnos, es decir, pues ellos son exalumnos, viven en la comunidad, estos serían los cinco casos de comunidad en general, sin embargo todos se encuentran estables de salud. Luego de conocerse un caso positivo para COVID-19 en un estudiante de 17 años de edad, en la institución se realizó un cerco epidemiológico y tamizaje a 139 personas de la comunidad educativa. Allí tomamos cerca de 139 muestras. De estas 139 muestras estuvo mezclado padres de familia, docentes, estudiantes de la institución educativa y algunos exalumnos. Aunque las autoridades en salud lograron establecer que todos los casos tuvieron como posible fuente de contagio contactos estrechos con familiares y que no se registraron en la institución educativa, la noticia sigue alimentando las dudas de quienes aún no le apuestan a la presencialidad. Su fuente de contagio no fue la institución educativa, en eso sí queremos dejar claridad. La posible fuente de contagio fueron contactos estrechos familiares. Entonces acá con esto pues sirve la recomendación de decirles a todos los padres de familia que si de pronto nuestro núcleo familiar han existido o existen casos de COVID y nuestros niños o niñas tienen un acercamiento es mejor primero que los aislemos, segundo que no los mandemos a la institución educativa. Con el objetivo de evitar la propagación del virus en el sector, la institución educativa acató un cierre preventivo a partir del 29 de julio cuando se conoció el primer contagio. Se les dio ya recomendación a la institución educativa para que mejor se haga un cierre preventivo de 10 días, es decir que vuelvan a su virtualidad pues mientras terminamos y mientras nosotros hacemos seguimiento a este brote.